¡Hola! Yo soy Hanna y en este nuevo video les voy a enseñar a hacer este maquillaje que como pueden ver es muy colorido ya que tiene el azul en la línea de las pestañas, no sé si se pueda notar, pero tiene morado en la línea del agua y los parpados con sombras rosas, así que si les interesa... ah bueno y los labios negros, ¿verdad? que hay también brillos, tiene muchas cosas, así que si les interesa quédense viendo este video que ya va a empezar el tutorial obviamente porque el video ya empezó desde el minuto 0.0 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y que crean conveniente hacer con este aquí van a estar apareciendo mis redes sociales en todas soy Hanna de Sunmin pero pues anyway y muy pronto voy a subir bueno, otro corto muy pronto voy a subir un video haciendo pues trolleando gente en internet con mis amigas así que espérenlo con ansias yo soy Hanna y bye como decía ya no me acuerdo so sad